hola hola amigos buenos días buenos días buenos días feliz martes 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 ahora es martes 20 26 26 de marzo miren a que damos un día más de trabajo ayer pues no tuvimos mucho vale bueno los carros que llevábamos tampoco no estaba muy bueno por eso no vídeo pero ahora tenemos una coma coma 2019 toda esta coma que bueno tiene doble golpe de un golpe está enfrente y uno atrás también frito le puede decir que está bien fresco fresco la verdad la temperatura está como a 52 grados está 52 grados la verdad está bien fresco fresco y nos damos mi chamarra pero no vamos a hacer este vídeo aquí miren este la traemos de un colicho de cali ver colicho la verdad no sé bueno la aprendí allá con el jumper el booster la aprendí y la subí tiene 45 mil millas ese tiene el millaje que tiene nomás creo que no lo agarró mucho carga porque sólo como unos 3-4 minutos la aprendí para subirla pero vamos a estar haciendo este vídeo espero que les guste ah les voy a estar dejando ahí este las imágenes y la verdad ahora sólo lo pedimos con un carro porque como no hay mucho ojales pues sólo un carro lo pedimos ahorita vamos a ver si nos dan algo más y si no pues vamos a esperar un buen rato y si no lo vamos a descansar bueno aquí vamos a miren aquí está miren es esta tacoma miren color rojo ahí de este lado pueden ver que no tiene nada miren acá se le cayó una parte aquí esto está un poco zafado pero el golpecito que tiene es este miren ese es el golpe que tiene la tacoma aquí enfrente el chasis está bueno porque aquí están las puntas del chasis y aquí pueden ver que las fundas están buenas ahí está está buena la luz hay que me imagino que la luz hay que comprarla porque están quebrado hay que comprar esta también porque está fregado y el fender creo yo también son partes así pero no no muy graves les voy a estar dejando el número de lote aquí para que miren es 47 14 08 94 miren ahí esta vez 47 14 08 94 y esta vez en 2020 19 la tacoma y ahí estaba 47 14 08 94 y esta vez y es una tacoma 2019 vamos a grabar aquí dentro miren ahí estaba como le dije que no lo agarró no agarró carga miren nada pero tiene 45 mil millas ese es el millaje que tiene pueda que aquí dice que el cambio el aceite y va a ser a las 46 pero miren ahí estaba asientos de garra y todo eso doble cabina como pueden ver ahí está está bonita miren bolsa de arebuena automática y ese sí sencilla es a la cola de atrás en estéreo y todo miren ahí estaba está bonita miren la verdad está chula la troca bueno vamos a grabarles un poco por afuera también y vamos a vamos a piarlos para hacer el vídeo por abajo porque por aquí no se va a poder hacer el vídeo miren el golpe bueno les voy a enseñar a que este lado este grado no tiene nada y como pueden ver miren ahí en seis cilindros y todo y el golpe está aquí miren el otro golpe pero sólo tiene dañada la punta del chasis esta punta de acá está dañada está echada para abajo acá eso es todo eso es todo lo que tiene por eso la cama se mira así como como medio de lado pero no tiene mucho la verdad ahí está miren está bonita la tacoma pero hola la cama se mira como levantada para arriba pero es porque el golpe fue como por abajo bueno juega acá exactamente acá y se echó un poco para arriba pero no es mucho eso 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 como lo digo el chasis quiero ver vamos a ver o no si tiene si tiene un chasis que está no lo he visto miren ahí estaba pero es eso no es nada eso lo calientan y lo jalan y ya queda queda bien ahí ahí está ves ahí está el golpe la verdad no lo había visto eso como a la carrera en la carrera pero ahí está vista el golpe y ve pero ahí se calienta y todos se ponen a ver un machín se jala y ya queda como nueva la cosa no no es tanto pues porque aquí adelante no no tiene nada la verdad que no tiene nada espero que les guste el videito dejen su like ahí con eso me van a estar bendiciendo y ayudándome para que el canal siga más adelante y otras personas lo puedan ver bueno vamos a seguir trabajando porque no hay otra espero que en sus vacaciones sean las mejores porque nosotros acá aquí no 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 hay vacaciones pero ya como en mi país en el salvador la gente vendí desde el viernes agarró vacaciones ya la ayer se fueron a la playa y todo eso ya es otra onda me entiende porque ya se respeta más bueno uno tiene esa tradición va pero acá la verdad este aquí ya pasaron las vacaciones pero los spring break en la semana pasada para lo de rodeo ahí en las vacaciones pero aquí sólo creo que sólo bueno nosotros tenemos que trabajar pero los estudiantes no van el día viernes el día santo no van ese día pero nosotros si tenemos que trabajar ni modo vacaciones no tenemos nosotros acá como decir no vamos a agarrar la semana de votación la verdad no aquí sólo hay otras cosas que festejan pero eso no lo festeja bueno bendiciones para todo espero que se la pasen bien allá en las vacaciones a centroamérica suramérica todo donde me miren este vídeo les deseo lo mejor suerte y que se porten bien y pues que anden con cuidado bendiciones desde Houston y hasta mañana porque vamos a ver si tal vez lo dan algo más y podemos grabar y si no pues sería esta mañana si sale algo bueno ahí y ahí estamos bendiciones para todo